Hola amigos, bien, soy un noide, bueno gente, como ven, estamos en el nuevo capítulo, en el episodio, y gente, volvemos con Zombie Catchers, que a ver, ya tenía muchísimo, muchísimo, siempre, siempre es como de que dejo muchísimo tiempo y no grabo Zombie Catchers, pero bueno, igual ya saben que aquí está el propósito, la meta, el objetivo de lo que es acabar Zombie Catchers, que a ver, no sé por qué no empieza, creo que la hice en grande, así que a ver, un segundo, si la había hecho en grande gente, pero que bueno que activé lo que es como poder pausar la grabación, y miren, ya no me acordaba que ya podíamos subir de nivel, nos vamos hasta el nivel 45, le voy a bajar un poco porque estaba jugando Mortal Kombat, y bueno, los sonidos son como muy diferentes, tenemos la posibilidad de mejorar eso que son como hot dogs, podridos y no tantos de plutón, perfecto, tenemos la misión de cazar animales salvajes, perfecto, mejor, ok, las misiones para subir a nivel 46 es vender 600 productos, que son los dulcecitos esos como de navidad, perfecto, que a ver, aquí es donde va a estar lo difícil, quiero ver si puedo mejorar esto para que se amplíe, es que a ver, nos dan muy muy poco, pero bueno, igual voy a seguir viendo eso, empezamos a vender esto, empezamos a vender esto, ya que es la misión, y mejorar el exprimidor que venden los hot dogs podridos, supongo que esos son los últimos, sí, perfecto, 40 mil, perfecto, 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 pues bueno, vamos a empezar a vender estos, empezar a vender este, empezar a vender este, ok, bueno, ahí ya tenemos a la jefa, este, 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 y a ver, veo que los Robin Hood, los Robin Hood no los puse a vender, estos sí los puse a vender, los ratos están aquí abajo, unos 3 de estos, no, a ver, ahí vamos bien, 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 a ver, cuántos verdes tenemos, si podemos poner estos dos, y bueno, es que ya son muchísimos más, ah, no, no son 600 productos, son 60 productos los que tenemos que vender, yo andaba bien viajado, eh, bueno, vamos empezando bien, vamos a ir ya de una vez con las cacerías, gente, que que en el nivel 46 se desbloquea el jefe de allá, aquí podemos ir tras esta jefa, me siento bastante bien ya en lo que es este zombie catchers, como que ya empiezo a oler el final, que bueno, obviamente me falta demasiado, o sea, está muy cerca, por decirlo así, pero a la vez muy lejos, o sea, ya lo puedo ver, pero tengo que pasar muchísimos obstáculos más, eso es a lo que me refiero, ok, de aquí va a salir otro zombie, ok, qué bueno que corrió hacia acá, oigan, qué bueno que corrió hacia acá, porque si no se, ya ven que estos zombies se suicidan, son unos benditos que se suicidan, yo creo que voy a poner una trampa aquí, cambiamos a pistola Tesla, ok, cuidado con esto, cuidado con esto, y ahí está, a ver, me llegó un WhatsApp, un WhatsApp, un WhatsApp, ok, ok, uno de mis amigos me dijo, oye, que me invitó a un partido, entonces ahorita le contestamos, quiero ver, no me quiero arriesgar, y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me alcanzó a turdir, me alcanzó a turdir, pero nada de otro mundo, lo bueno, que si no recoges las trampas, el juego te las regresa, tampoco son tan, tan, tan tranzas, verdad, entonces ok, el domingo no me vayas a fallar, ok, es lo que les digo, ay no, utilicé la pistola Tesla por estar viendo que contigo somos cinco, ok, es lo que les digo, me invitó a un partido, que bueno, tengo que ir a dos partidos, me salí de un equipo, me invitaron a otro, entonces ahorita, cuando pause el video para empezar a como que se carguen esas cosas, le voy a contestar que pues no, yo no fallo, yo no fallo, o sea, sí, ya le dije que sí, obviamente si, si les digo que no, pues es un no, verdad, pero a ver, no tengo de estos, no tengo de esos, esos supongo que se atrapan acá, me deberían de empezar, ah ok, ah ok, 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 estoy aquí en la playa, vamos a la playa, ok, no, 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 se trabó, se trabó, se trabó, se trabó, se trabó, que se había mega trabado, no sé qué pasó, ah, bendito celular, se trabó, y se suicidó un zombie, ok, ahí, de pura suerte le alcanzamos a pegar a uno, un animal salvaje menos, y ok, alcanzó a brincar, y ahí, ya, tampoco te hagas el graciosito, tampoco te hagas el graciosito, y a ver, dónde está el otro animal salvaje, está aquí, ok, vamos tres, que a ver, creo que me he saltado a algunos, verdad, se me olvida que tengo que cazar animales, bueno, ya saben que estoy medio distraído, ok, un zombie de esos gigantes que nos encantan, hay un suscriptor que se llama zombie, zombie helado, no creo, es el, es el primer zombie gigante que salió, porque es en el primer mapa, ok, bueno, no, no logramos una cacería perfecta, pero 4 de 4, claro, estamos a muy poco de una cacería perfecta, bueno, de subir de rango, con las cacerías perfectas, que a ver, nos vamos a, mejor nos vamos acá, porque este ya está recargando, nos vamos con este, que bueno, es el primer mapa, y bueno, aquí, ya salieron dos animales salvajes, perfecto, 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 ok, un rosita, un rosita está perfecto, un zombie rosita está perfecto, que brinque, ok, alcanzé a darle a un animal salvaje, ok, ok, y ok, aquí anda el animal salvaje, ven aquí, ven aquí, no huyas, no huyas, no huyas, así como tú me aturdes, como tu misión es aturdirme, la mía es capturarte, me van a dar recompensas, o sea, me van a dar recompensas, pues que mejor, no, que mejor, ahora, ponemos estos 3 cerebritos por acá, y a ver, 2 zombies, si hacemos una cacería por 2, perfecto, cacería perfecta, y quiero ver cuántas me faltan para subir de rango, me faltan 10, o sea, ya con esta me faltan 10, perfecto, perfecto, vamos muy, muy bien, muy, muy bien, muy, muy bien, vamos a atrapa más, ok, a ver, una pausita, ahora sí, gente, es que se me olvidó, ya saben que el truco aquí es apagar tu internet, se me olvidó apagarlo, pero qué bueno, qué bueno que reaccioné rápido, porque era un anuncio de esos de Shark King, sabe qué, no sé si han visto ese programa, gente, sí, sí, ya saben, yo siempre lo estoy leyendo en los comentarios, porque hay veces que no les pregunto, y, o sea, no porque no les pregunten no me tienen que decir, no se agüiten, no se agüiten, hay veces que no pregunto, y me ponen en los comentarios, ah, yo también este, esto y esto, y me parece algo muy genial, porque así veo que alguien me está escuchando, ok, pues se suicidan los dos, se suicidaron los dos, o sea, de verdad, ahorita lo que me importa es capturar un zombie de esos viejitos, porque para la misión tengo que vender a esos, entonces, ok, que bueno, ya que se hayan suicidado ya no, no me daña tanto, pero sí quiero capturar uno de esos zombies que salen arriba de un perrote, ok, por tres, y bueno, ahora va a faltar esperar, va a tocar, va a tocar esperar para que se rellenen estas cosas, vean, ya en lo que pausé puse de nuevo a estos viejitos, estos son los que me refiero, gente, donde están, creo que están hasta abajo, son estos viejitos, necesito de esos, para poder completar la misión, y bueno, ya íbamos vendiendo los productos, ya vamos la mitad, así que bueno, gente, nos vamos a una pequeña pausa, y ahorita regresamos. Bueno, gente, ahora sí estamos de vuelta, y con la esperanza de que en esta próxima cacería de la nieve, nos toca algún zombie viejito, porque si no, no vamos a poder completar la misión, gente, y una misión, avanzar solo la misión, como que no me agrada tanto, que cambiamos a la red, ahí con nuestras dos trampas, que, bueno, no hemos tenido que utilizar, a ver, vamos a ir asegurando, eh, asegurando, tal vez voy a querer que corran hacia acá, entonces, bueno, ponemos dos trampas, tres cerebritos, y nos vamos, a ver, ok, bueno, salió el zombie nuevo, que ese solo lo cazas dándole a la cabeza, ok, esquivó nuestra trampa, creo que es bueno, porque ese zombie lo podemos cazar, lo que tiene es que es rápido, pero, nada más, o sea, no hay otra cosa que digas, wow, con ese, ese zombie, ok, 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 a ver, ya me están, me está resultando más complicado cazar a los animales salvajes, que a los zombies, a ver, vamos a ver este zombie, cuál es, ok, bueno, creo que ahí sí desperdiciamos un poquito, un poquito, ok, 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 un zombie viejito, un zombie viejito, eh, ya este, si no lo cazamos, no hay tanta falla, pero, bueno, más que nada para la cacería perfecta, ¿verdad?, entonces, ahí nos vamos, que este se lo asaltere, y ahí está, ok, ahí va uno, pero este se estaba cubriendo, ahí está, uno y dos, cacería perfecta, y aparte animales, gente, o sea, aparte, hicimos ya el desafío, así que, a ver, rápido, rápido, para irnos aquí, a lo que es el kiosco, y poner a los zombies viejitos, gente, a los zombies viejitos, a que se vendan, que, bueno, son cuatro minutos, en lo que está, recogemos nuestro desafío, y a ver, vamos a ver qué tal nos va, espero que me den algo bueno, nada, nada, ah, bueno, una tuerca, una tuerca no está tan mal, dos tuerquesillas, ok, no está tan mal, así que, bueno, gente, vamos a hacer una pequeña pausa, en lo que vendo a todos los zombies, a ver, gente, ahora sí, solo falta que se vendan, y yo creo que en menos de un minuto, sí se venden todos estos zombies, que, a ver, quiero ver, eh, si me voy de cacería aquí, bueno, todavía faltan treinta, treinta segundos, perdón, perdón, que me trabo un poco, que me trabo un poco, yo creo que voy a poner este, ah, ok, ya no tengo más zombie helado, entonces, bueno, esperemos que sí, a ver, se supone que este sí lo podemos poner, y este sí lo podemos poner, entonces, bueno, ya es solo cuestión de segundos en que se vendan, ok, ya completamos, ya vendimos a todos los viejitos, nos faltan, eh, ok, nos faltan 130, 130 zombies todavía nos faltan, y a ver, quiero ver en dónde más pongo, pero tampoco como que pierda tanto los de piña, que el que piña ya no me va a alcanzar, eh, ok, 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 aquí se empieza a complicar un poco, voy a poner langostas, espero que la, ya saben que aquí el juego es súper mala onda, ven que ya vendiste algo, y te dice, ok, tienes que vender eso, y es como de, ok, pero si lo acabo de vender para completar la misión que me dijiste, y es como de, no, 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 nosotros no te dijimos, tienes que conseguir esos zombies, bueno, así es este juego, mi gente, así es este juego, y que se le puede hacer, ahí va, ahí va, ahí vamos bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien, se están vendiendo todos, que es cuestión de un minuto, lo que falta de video, para lograr vender ese que vienen, podríamos ya poner al hot dog, pero siento que la siguiente misión me va a decir que venda hot dogs, estos como hot dogs podridos, entonces, bueno, tampoco es tan buena idea, no sé si poner aquí los rojos, el problema es que solo tengo cuatro, no tengo ahí ya zombie helado, puedo poner a los rosas, tengo tres, a ver, yo creo que en lo que vamos de cacería aquí, regresamos, y ya se vendieron todos esos zombies, así que bueno gente, nos vamos con estos tres, y ya me voy a meter más seguido al juego, para, pues tener zombies para vender, ok, por aquí, porque ya solo, ya casi casi solo entro, cuando voy a grabar, y antes era como de, ok, entro ahorita, entro ahorita, y sigo cazando zombies, sigo cazando zombies, y ahora ya, ya voy a entrar más como de, ok, voy a entrar a cazar unos cuantos zombies, y ya después regreso, que bueno, aquí mandamos al tortotas a nuestro exprimidor, cacería perfecta, ya estamos a ocho cacerías perfectas de subir, de subir, de subir, de subir, ok, nos vamos al kiosco, y supongo que ya, ¿no? ok, faltan ocho zombies, si se venden esos ocho zombies, ¿verdad? y bueno, le vamos a apresurar un poquito más eso, ya para que se vendan de una, porque vean, van subiendo lentos los productos, a ver, van subiendo lentos los productos, y también se me olvidó apagar mi internet, el problema puede ser que nos puede salir un mega anuncio, y fue bueno que no nos saliera ahorita que me fui de cacería, ahora sí gente, nos vamos al nivel 46, y tenemos la novedad de producto, como comida china, un nuevo zombie jefe, un nuevo equipo, y todo totalmente nuevo, ok. Pues bueno gente, nos vamos a full, pero bueno amigos, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, espero que el video les haya gustado, y ya saben que es fácil, le pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, y pues nada gente, nos vemos en la próxima, ya siendo nivel 46, y a ver si en el próximo video compramos el nuevo equipo, nos vemos en la próxima.